Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Innocence, episodio número 7, en el que, bueno, como sabéis, vamos de camino a la universidad, que la tenemos allí al fondo, pero para llegar, después de haber sorteado ya bastantes peligros entre soldados y ratas, ahora tenemos que meternos para poder llegar por el cementerio. Y bueno, la verdad es que la cosa está jodida por aquí. Tenemos que buscar la manera de entrar. Imagino yo que sea por ahí. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Ah, coño. Mira que bien. Vale, ahora tendremos que lidiar también con una, con estos pocos. Y también puedes bloquear a las ratas con esto, vale. Aquí tenemos materiales. A ver si aquí también hay cositas. Vale, bien, bien. Tenemos dos herramientas, ¿eh? Ya vamos a hacer otra mejora, va. El bolsillo. Podemos llevar hasta 16 materiales de cada tipo. Bueno, pues vamos a hacer la inversión. Me parece buena. Y ya tenemos otra mejora. Y de momento, pues no puedo hacer nada más. Vale, por aquí no hay nada. Uy. ¿Hay alguien? Vale, vamos a hacer una cosa. Ay, ay, que se lo coman. Bien. Bueno. Si hago que salgan primero. Vale, se han quedado aquí. Genial. Teoría, puedo pillar esto. Sí. Vale. Se han quedado aquí dos. Ahora hay que ir a la ventana, ¿no? Vale. Enfocamos esto para que se largue. He quedado una rata, pero bueno. Dudo que me matara, ¿no? Ay, no, 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 no. Cuidado. Manía de darle mal al botón. Vale, bien. Estamos en el cementerio. Pero también hay soldados, ¿no? Aquí. La cuestión es, ¿hay en algún sitio que no haya soldados? Está lleno. Debe ser la Inquisición, ¿no? Que llevan lo de como la cruz. Hostia, tiene también a un... Un alquimista, ¿eh? Tengo una pregunta. Sabemos que esto viene de Eras, pero... ¿A qué se usa? Tengo una... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Fuisto? Es pisanguis. Vale, no acabo de entender muy bien qué hace esto, pero bueno, supongo que lo descubriremos más adelante. Solo es un cementerio. Vamos a ver si hay algo por aquí. La verdad es que este juego es como muy inmersivo en esto. Vale, por aquí no hay problema en teoría. Vale, de aquí se van un poco. Pero por aquí no puedo ir, ¿no? No entiendo esto. No puedo ir por aquí, no. Ahora puedes fabricar, a ver, ¿qué era esto? Solo tengo que probarlo. Odoris atrae a las ratas al punto del impacto de los proyectiles durante un breve periodo de tiempo. Apunta a una superficie y dispara a Odoris para hacer que las ratas se muevan. Pero tendré que obligar a hacerlo aquí. Para poder irme, ¿no? A ver. Bueno. Pero... A ver. Ahora. Venga. Bien. Salvados. Vale. Eh... El es... Isangis amplia las prioridades de mejora del equipo. A ver. Ah. Puedo hacer esto, pero lo puedo hacer en un taller. Ahora no puedo. Vale. Cuando tenga la mesa de trabajo lo haremos, ¿no? Vale. Hemos aprendido una cosa nueva nosotros sin la ayuda de Luca. Vale. Y ahora aquí tenemos que ir rápido, ¿no? Bien. Todo bien. Bien. Qué. Ahí seguiertes hay. Qué. Vale. Qué. Qué biote. Qué. Qué. a ver por aquí que se queden allí quiero vale genial un carro ¿dónde está el carro? vale, vale, vale a ver, será allí, ¿no? venga aquí eeeh vale supongo que por aquí estará el carro, ¿no? vale, 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 genial voy a pillar materiales como estoy voy a fabricarme alguno más vale y ahora ya en principio otra vez puede rodarse ahí hay algo esa caja a ver hay algo aquí vale, ahora tengo que llevarla hay puede, cuesta, ¿eh? a ver hay vale y ahora aquí abajo aunque antes voy a pillar esto que hay aquí pueden ser piedras, ¿no? y en principio debería esto vale vale voy a pillar esto bien perfecto ya estamos, ¿no? del cementerio a ver si hay alguien por aquí qué bien me iría, ¿no? al taller ahora para hacer las mejoras bueno ya supongo que lo encontraremos más adelante alguno uy qué mal rollo tiene esto mal rollo uff no hay nada por aquí no boa qué locura, ¿no? adiós murió ala usaban las ratas contra ellos tío cabrones bueno y se va a venir algo, ¿eh? vale o sea que esta arma realmente es muy poderosa porque también si hay ratas y hay enemigos en teoría los puedo llevar donde yo quiera hacer una de estas vale puedes lanzar odoris a los enemigos claro ahí claro y encima así ya no vienen genial mira aquí hay claro pero si hay luz no vendrán todos los otros serán bien a todos o uff que será complicado y así lo voy a hacer, bien, a ver, creo ahora le tiraré esto ahí estamos, bien no sé si puedo arriesgarme ahí a tirar esto bien, sí, sí vale creo que a este lo voy a hacer de otra manera mierda, falle, falle es que he fallado el tiro primero quería cargarme a los dos ahora que lo pienso quizá me conviene más cargarme primero a este esto primero ahí estamos, bien, muerto por culo, hombre, payasos bien ahora sí es que lo veía lo más fácil de hacer a ver realmente, ¿dónde tengo que ir ahora? ¿por aquí hay camino? un carro ¿cómo llego, tío? a ver voy a probar, si me da tiempo pero lo sé bien bien, bien, con todo al final estoy preparado puedo hacerme una de estas y me puedo hacer una de estas que siempre va muy bien tenerlas ahora me faltará alguna piedra pero aquí lo bueno es que pillas mucho material vale la pena mira que bien instrumentos mayor precisión vale, este es bueno es muy bueno bien no sé si algo más no puedo porque no tengo ahora ya para construir nada pero no tengo la aguja para hacer algo nuevo pero valía la pena esto es el puente del otro lado vale, genial aquí no hay nada más pues ahora volvemos va bien tener esas que te salvan de un apuro así va bien ir preparado vale entonces por aquí no puedo ir supongo vale cuidado 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 voy a ponerlo más para aquí y a ver si ahora y a ver si ahora rápido bien bien no bien uff por los pelos hay hay que daros quietecitas venga genial nada perfecto estoy ardiendo por dentro dice pobre gente tío tía no va a beber agua de esta no joder vamos a ver puedo hacer alguno no este no me falta empieza ah mira de aquí ahora sí venga bien mejor tener bastante ya estamos es ahí lo que hay aquí llega la universidad hemos llegado vale ahora hay que entrar en ella estaría guay y le puedo dar a eso genial 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 que gana se avance vale bien cuidado que no me vea va bien no me ve no me ve cuidado que va a venir por aquí bien pues ahora no acertado vale a ver voy a hacerme otro de estos queda muy bien estar salvando el culo ahora cuidado con ese vale bueno realmente voy a pillar esto ahora sí bien si le dao que falso que falso tío que falso tío si le dan la cara que falso tío tengo que hacerlo todo ahora vale a ver bien 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 me salió bien esto ves genial tengo de todo muerto venga ahora me ha sabido que perfecto perfecto vamos primero aquí a pillar todo ahora me está saliendo todo bien lo que pasa es que es que ha sido muy injusto el de la lanza bien genial aquí vamos a pillar esto vale y ahora a la desgraciado a dormir bien ahora sí había otro ahí arriba o no pensaba que sí bien vamos a ver que puedo fabricar este iría bien hacer un poco que va muy bien esto venga vale vamos bien bien guardado mira es que ya casi lo tenía están entrando dentro no vale uff cuidado bien 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 que j'allais cogner un de ces alchimistes calme ils sont un peu arrogants c'est sûr mais eux au moins ils savent lire ça leur donne pas le droit d'être con tiens il y en un qui disait que vitalisent on savait que ça allait arriver nous devons prier je savais que le grand inquisiteur était souffrant là il y bastantes cosas pero creo que paso no sé si puedo entrar por aquí si vale bien si había bastantes pero bueno ahí va como con bastante voy bien así que paso de pillar eso bien vámonos a por el libro va el camino está cubierto de rosas por aquí nada ¿no? un poco desvalijada la biblioteca ¿y hay algo? a ver supongo que debería ir con un poco de cuidado ¿se podrá entrar aquí? se fermé es que el juego es muy lineal realmente aquí hay un camino cerrado o poco que cerradas camino solo debe ser ese aquí hay materiales pero bueno vale pues hemos pillado materiales y ahora vamos a meteros por aquí aquí nada de nada será por allí por esta puerta ¿no? las flores por si acaso ya voy modo sigilo Dios no hay ratas que extraño este ya se ha ido genial atacarle por detrás este a matarlo vale uno menos este era fácil aquí hay un carro que se mueve supongo que para poder entrar ahora está cerrado falla no hay nada tío de materiales aquí me extrañaba estoy pillando bastantes cosas ahora encuentro un taller o algo sería la hostia aquí no hay nada más vale vamos a ver vale está abierta que tengo que mirar debe ser aquí claro vale me llevo el carro hacia allá muy muy bien voy a mirar antes de entrar por allí a ver si hay algo toma ya genial bien tengo un montón de materiales aunque luego necesitas un montón de ellos para hacer una pequeña mejora cuidado que hay algo Una tapa roja. ¿Se han ido esos? Ya lo está ahí. Ah, está en teoría. A ver si me sale. ¿Se han enterado? No te creo, loco. No te creo. ¿Este el libro? A ver si no me ve paso de... Este era el malo, ¿no? El malote. Bien. Buen camino. Las rosas, allí. Vale. Voy a intentar pasar de ellos. Me da miedo que se mueva, tío. Uuuh, mírate esto, chicos. ¿Desde aquí les llegaría a dar? Es que hay luz, ¿eh? Voy a probarlo, ¿eh? Bien. Bien. Joder, qué bien me ha salido, tío. Vendrá ya, ¿no? Toma ya. Oye, ha salido muy bien esto, ¿eh? Y ahora, como está... Hostia, lo tengo en medio del camino. Yo creo que puedo pasar. Bien. Oh, que es por aquí. Vale. Hostia, ¿dónde te apieñáis aquí? Un prisionero. Un prisionero. Imagina la fuerza que hay que hacer para percibir una especie pareja. Imagina lo que puede dar en tu brazo. No se truco. Y lo han buchado, ¿sabes? Que hay ratas, tío, también, ¿eh? A ver, vamos a distraerlos. El cabrón se mueve, tío. No, no, no. No, 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 no. Imagina lo que se puede dar en tu brazo. Bien. Vale. Vale, vale, ya lo veo. Ahora sí, vale. Voy a probar. Lo que es. Bien. Vale. Calme-me-vú. Calme-me-vú. Bien. Y ratas. y ahora no toma desgraciado tu cara oh que vuelven oh oh esta la luz vale voy a hacer una cosa hostia ahora como paso tío la he cagado no sé que hay bien me han dado un premio de alquimista tu oh mierda no tengo para hacer del otro tío del que los duerme esto me ha ido me ha salvado el culo varias veces bueno no he visto a los héroes desde un momento espero que no me lo ayude esto esto vale bien voy a hacer una mejora y nos vamos joder ya le están sacando la la sangre oh ya ya que no belle John llenga no 6 15 15 la 15 15 17 16 16 Hijo del herrero. Tiene cuadrados el amigo. Aquí tenemos al malote del juego. Se está inyectando lo de la sangre de los infectados. ¿Cómo te llamas, mi garganta? Roderick. No quiero que Roderick surcumbe antes de abrir esta puerta. No cometes la misma error que su padre. ¡Maldito! ¡Maldito! Vale. Pues hay que seguir al prisionero. ¿Vale? Bien. Pues vamos a seguirlo. Pero lo haremos en el próximo episodio. De esta grandísima aventura. Plague Tale. Innocence. Nos vemos. Adiós. Adiós.